¿Sabes quién es? Dame la media arepa, dame la arepa entera ¡San Miguelito! ¡Madre Elena si me quieres! Bueno, señoras y señores, venta quemada asume el reto de reunir a mil personas comiendo arepa y esto sucede hoy, domingo 13 de octubre gracias al segundo festival de la arepa y gracias a ustedes para el Guinness Record Mundial se hace antesala a la arepa más grande del mundo para el año 2014 con el reto, mil personas en venta quemada comiendo arepa señoras y señores, que en este momento se registren las mil personas en venta quemada comiendo arepa ¡Uno, dos, tres, arriba! ¡Eso es! ¡Mil personas comiendo arepa! ¡Y ahí está el libro del festival de la arepa! ¡Qué espectáculo tan bonito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el registro! ¡Ahí estamos con nuestra arepa registrando acá! ¡Mil personas hacemos parte de este propósito! ¡Y obviamente más de mil reunidos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias por esto! ¡Porque viva el festival de la arepa! ¡A comer arepa! ¡Que viva la zona! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!